¡Hola cocinillas! Bienvenidos a mi canal de cocina. Soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer unos donuts, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestros donuts son 520 gramos de harina, 140 mililitros de leche tibia, 90 mililitros de agua tibia, 50 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura fresca, un huevo entero, 50 gramos de mantequilla, una cucharada de vainilla y para adornar 250 gramos de azúcar, chocolate de colores al gusto. Bueno cocinillas, lo primero que vamos a hacer es hacer un boquete en el medio de nuestra harina. Ahora vamos a echar nuestra leche tibia y el agua también tibia. Ahora pondremos nuestra levadura fresca, el azúcar y nuestro huevo que lo hemos batido. recordad que siempre os digo lo mismo, el huevo siempre, siempre, siempre tenemos que limpiarlo muy bien antes de utilizarlo. Y ahora vamos a mezclar muy bien con nuestra lengua pastelera. Vamos a ir mezclando y vamos a echar también la vainilla. Aprovecho ahora para deciros que si os gusta lo que estáis viendo, le deis un like al vídeo, y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito, así a medida que vayamos subiendo vídeos os irán llegando las notificaciones. He derretido un poco nuestra mantequilla y vamos a echarla. Y ahora sí, vamos a tener que mezclar con nuestras manos. Vamos a ir mezclando bien para ir introduciendo la mantequilla en nuestra mezcla. Y mientras que amasamos esto, os animo a que compartáis los vídeos con vuestros amigos y familiares. Si os están gustando las recetas y las estáis haciendo en casa, dejadme en los comentarios que tal os están saliendo a vosotros. Me hace muchísima ilusión leeros. Mirad cocinillas, yo voy a hacer uso de mi batidora. ¿El por qué? Bueno, nos va a quedar exactamente igual que amasar con las manos, pero yo tengo problemas con la espalda y para mí es muy dificultoso amasar ciertas texturas con las manos. Entonces, si puedo usar la batidora, la uso. Vosotros, si no tenéis en casa, no pasa nada. Amasamos. Yo voy a tardar a lo mejor dos minutos y vosotros tenéis que estar amasando 5 o 6. ¿Vale? Pero cada uno lo hace como puede. Así que yo voy a usarla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mirad cocinillas, así nos tiene que quedar nuestra masa. ¿Veis? Esta es la textura que debe de tener. Lo importante para que los donuts no salgan bien es el amasado. Es fundamental. Podéis ver que los donuts siempre llevan aproximadamente los mismos condimentos. Pero lo más importante es el amasado. Ahora voy a cerrarla bien y la voy a dejar que fermente aproximadamente una hora. Mirad cocinillas. Mirad como nos ha subido. Ahora vamos a quitar de aquí y vamos a pasar a nuestra mesa. Ahora vamos a extender con un rodillo. ¡Bien! 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 Mezame la falta de hoja. ¡Bien! 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 Bueno, ahora con nuestro molde vamos a ir haciendo nuestros donuts. Y ahora le haremos el boquetito en medio. Y ahora con nuestro molde vamos a ir haciendo nuestros donuts. Ahora voy a ir colocando los donuts en papel de horno y voy a ir dejando aparte. Con la masa que me ha ido sobrando de los recortes he vuelto a unirla toda y he vuelto a hacer donuts. ¿No penséis que los recortes los íbamos a tirar? Y exactamente igual los colocaremos en papel de horno. Y vamos a dejar que esto vaya subiendo unos 15 o 20 minutitos. Mirad, los vamos a dejar otros 10 minutitos. Bueno, cocinillas, ahora he cogido una sartén y la he llenado a la mitad con aceite de girasol. Y la vamos a poner a calentar. El fuego de este aceite va a estar a fuego medio. Nunca fuerte para que no se nos quemen los donuts. He cogido también una bandeja y le he puesto papel de cocina para ir poniendo nuestros donuts. Cuando enfríen será cuando los pasemos por el chocolate de fresa y el chocolate azul. Mirad, cocinillas, he echado varios trocitos de masa. De esta que me ha sobrado una mijita. Para comprobar cómo está el aceite. Y veis, esto ya está. Así que vamos a echar nuestros primeros donuts. Vamos a retirar esto. Y vamos a echar nuestros donuts. Voy a echar un par de ellos porque no sé de momento cómo va a ir. Si me cabrá otro. Yo creo que sí. Vamos a echar el tercero. Vamos a echar el tercero. Mirad cómo van nuestros donuts. Tienen buena pinta, ¿eh? No voy a dejar que se queden. Los voy a dorar simplemente. Así que voy a ir sacando. Vamos a echar el tercero. Ya estamos terminando de freírlos. Nos quedan tan solo tres. Mirad qué pintazas tiene. Mirad, cocinillas. Mirad. Qué pintazas tiene. Ahora vamos a dejar que enfríen porque luego vamos a decorarlos. Bueno, cocinillas, los donuts ya están fríos. Ahora hemos cogido un bol, el primero. Lo hemos forrado con aceite, acordaros. Y ahora lo vamos a meter al microondas para fundirlo. De 30 en 30 segundos. Yo creo que con 30 segundos esto estará derretido. Y vamos a empezar a adornar nuestros donuts. Mirad, cocinillas. Esto ya está fundido. Así que vamos a ir pasando nuestros donuts. Mirad. Y ahora he cortado un poco de galletitas de Oreo y se los voy a echar por encima. Para que se queden pegaditas. Voy a hacer varias decoraciones. Este lo vamos a llenar entero. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Mirad cocinillas, así tenemos el chocolate celeste, así que vamos a ir pasando por aquí nuestros donuts. Mirad que color más bonito, este solo voy a pintar la mitad, vamos a ponerle un poco de oreo y ahora el siguiente lo vamos a pintar por arriba y por abajo, este pintamos por arriba y por abajo, cubrimos completamente, vamos a hacernos un espacio aquí para ponerlo. Y ahora vamos a echarle el oreo, que colores más bonitos. Y luego estos chocolates saben, este sabe a chocolate blanco y este sabe a fresa. Bueno, voy a poner aquí en este otro más y ahora los iré pasando por la nevera. Los dejaré unos 5 o 10 minutos hasta que el chocolate haya solidificado. Hemos cogido el azúcar, le hemos echado un poco de agua y hemos ido mezclando hasta obtener este glaseado. Mirad cocinillas, mirad como nos han quedado. Y están super blanditos, riquísimos. Y con esto me despido, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os han salido a vosotros. Chau chau, besis. Chau chau, besis. Chau. Chau.